Yeah, pues encima, siempre pues encima Un ray ¿Te cagaste? Me cagué, no, me cagué No, me cagué, no, me cagué Buenas, bienvenidos, bienvenidos Tratando a todos Al fin de hoy Porque el pediatra me dijo Vos tenés una taradilla allá abajo Al Bruno le gusta la gombi El pediatra lo dijo Nada de eso es todo Al Bruno le gusta la gombi Tu miembro, tus cosas gerenciales Tus cosas sexuales ¿Por qué me viene el culo? ¡Culio! ¡No te lo creemos! Claro, si él tiene una taradilla, tenés que empezar a pescar Tenés que empezar a pescar, Karo Me parece un montón Amigo, igual puede ser que tenga razón la madre Pero igual 93 para mí es tanto A ver cuánto es 23 de la gente Ya, sí, más o menos ¡Profe, me robaron la lapicera, profe! Oh, ¿sabes cómo me hace re cagar el colegio yo? Porque me sacan toda la lapicera, boludo ¿Cómo qué? Te vas a hacer cagar vos, cheta de inmobiliaria Con vos, hijo de puta, cuantitos de cruz en la esquina de matopins Matame, a besos ¡Ya! ¿Cuál, eh? ¿Por qué te estás poniendo? ¿Qué pasó? Te quedé lindo el rimel, me gusta Gracias A vos el rimel no se te va a correr porque no te va a dar motivos para llorar Por lo menos de tristeza Lo único va a ser el labio Ojalá acordártelo ¿Pero estoy derecho? ¿Estoy derecho? Ah, mira, ya estás tan encurbado que ya ni derecho parecés derecho, Bruno Amigo, yo me voy a concomentar en sacarte a vigilar ¡No! ¡No! ¡Sos un violín! ¿Bañaste? Sí, sí ¿Hace cuánto no te bañaba? Como tres meses Siempre me baño Yo me baño todos los días, soy un chavo limpio Bueno, escuchá Me bañaba siempre cuando hacíamos el Zoom con vos Entonces por eso me tenía que bañar todos los domingos Imagínate, por vos me bañaba una vez por semana ¡Beeh! Ah, me querías Bueno, escuchá Baby, escucháme ¡Ah! ¡Di un beso! ¡No! Pero no sé La diste por otro lado Era un más de bicho ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Di un beso! ¡Ahí está! ¡Di un beso! ¡Di un beso! Esto es lo más cerca que estoy de una mujer, chat ¡Surriente! Eh, amigos Hoy estuvimos hablando ahí con la cara por WhatsApp Cada vez que recién su mensaje yo le sonríe al teléfono Hablas con la cara hoy Vos me encantás ¡Vos me encantás! Y eso que solo me puso Hola, ¿cómo andás? Forri hijo de remil Te juro que siento renacuajos en el estómago Amigos, siento como renacuajos en el estómago Pero no sé, bueno, mariposa No sé lo que uno siente de estómago Kiss Kiss Dick Dick Muchos dick ¿Qué significa? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo con ley? ¿Qué me dijo este hijo de puta? Voy a matar Dick y besos Me recuesta Muy lindo el pelo, muy lindo la ropa Muy lindo las uñas Me recuesta Ahí va Acabo de filtrar todo el link Le cuesta ¿Qué es hermoso que le cueste? No, con Brave no Bueno, dale un poco WhatsApp Acuérdense Que en la descripción está el link de Brave Dejáles Ah, de Inieto re lindo en la descripción ¡No! Pam, toda spam Dijo que te crees que vamos a alimentar a nuestros hijos con aire ¿Cómo voy a ir a Córdoba con aire? Gracias Brave Por alimentar a mis hijos Le quería preguntar algo a Dante Dante, una pregunta Cuando tú tomas agua ¿Se te sale el agua? No, ¿cómo se va a salir? Bueno Amigos No, no Ex-suegra ¿Cómo anda? ¿Cómo está Bruno? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí Sí, todo bien Por ahora todo bien Bueno, me alegro ¿Se acuerda de que vos ibas a ser mi suegra? Sí, yo me acuerdo Pero no me trates de usted Que no soy tan vieja Bueno Pero nada ¿Se acuerda de que vos ibas a ser mi suegra? Sí, sí me acuerdo Pero ella tiene novia Ay, ¿no me dirías tener novia? Es que su hija no me quiso Ay, no Puede ser semejante Ay, mamá Viste, 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 viste Pero ella tiene novia, mamá Me quiso como amigo solamente Bueno, me voy porque ya me echaron Un beso No puede ser mi suegra igual Sí, en otro día conocí a Loki Porque yo no lo conocí en persona Loki ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció en persona? ¿Mejor o peor? No, no, es épico Es un gran muchacho Creo un gran hijo, señora ¿Has visto? Y me sigue tratando de usted Amigo, yo me voy a comprometer En sacarte de vicinidad No No Eh Eh Eso me encargo yo, paper No Morato Pues como quieres ser libre ¿Vos qué onda, Eno? Ay, pijita, desconfugí en la otra No, no, no Porque no lo Se me acabó De la guacha ¡Tenemos caras de la guacha! Bueno, a ver Carolina ¡Carolina! ¡El amor de mi niña! ¡Me quiero casar con ella! ¡Quiero tener un hijo, un perro! ¡Cuatro casas! Bueno Casa no Pero perros e hijos ¡Sí! ¡Nene! Ese que tiene la campera negra Pero para Que tu mamá decida ¡Hola, suegra! ¡Ah! ¡Te dijo suegra! ¡Hola, Hélo! ¡Noooo! ¡Noooo! De que todo se puede cambiar De que nada es un mal a la vida De que nada es imposible ¿Y vos? No, no ¡No! 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 Lo asesiné Lo he matado ¡Bien! ¡Bien! Porque te odio ¿Qué te pasa? ¿Y lo que pasa? Los pibes en la plaza Todo el mundo me pregunta ¿Por qué no respondo guasa? ¿Y qué guasa? No pasa nada Tengo todos criminales Tengo de ganas ¿Qué te asustaste? ¿Qué te asustaste? ¿Por qué cuando entro en el beatbox? Ni te lo imaginaste ¿Ah? Los haces ¿Qué te hago? ¿Cuándo rimo en esos compases? ¿Qué te rimo? ¿Ah? ¿Derribo el flow? ¿Derribo los fecas? ¿Ese rapper no llega a la meta? Yo no te agarro el beat No me comprometa Porque lo dueño Soy locoso En simples letras Lo más lindo del mundo es el amor Pero bueno Es muy lleno Yo les dije Sí la aposta que la estemos viajando con este amor ¡Que vamos viajando! ¿Por qué vamos viajando? Dejálo tranqui Dejá que fluya Es que no entiendo como funciona, no entiendo a las mujeres Igual, igual amigo No te tenés que entender a las mujeres, tenés que entender a vos ¡Ahhh! ¡No! ¡Sue un for one! Dame la gafa No, puedo te guardar en serio amigo, igual es La música está bien, ¿no? La voy a bajar un toque de... No, ahí está, más no la voy a bajar, eh Ahí está bien, listo Tu chino ingrena, no, 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 no chino ingrena No, chino fi Chino ingrena, no, chino fi ¿Chino fi? Quesi ¡No! ¡No! ¿Se se nos cae fingir? Esto es for real, bota regil, no me sale dormir De noche es crío, tremendo lío, mi cabeza está a mil No siento frío, te quedes liro, esto no es por mí Esto es así, te tengo al...